La mochila Atrapasueños, una innovadora red de experiencias comunitarias diseñadas para proteger integralmente a niños, niñas y adolescentes, desarrollar sus intereses y apoyar sus sueños y habilidades, es la nueva apuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La iniciativa fue presentada al país. El ICBF invita a las organizaciones de base a inscribir sus vivencias comunitarias de tipo cultural, artístico, científico, tecnológico, comunicativo, recreativo o lúdico, las cuales deben tener al menos tres meses de implementación entre enero de 2023 y lo corrido del 2024. La mochila Atrapasueños es la red de experiencias comunitarias que se vinculan a ICBF para poder aportar a lo que significa la protección integral de niños y niñas. De esta mochila, que es una red de iniciativas, se seleccionarán 400 municipios específicos donde queremos trabajar en prevención de riesgos para que los niños y niñas crezcan en una generación en paz. Pueden formar parte de la mochila organizaciones comunitarias legalmente constituidas, juntas de acción comunal, agrupaciones de madres, padres de familia, organizaciones campesinas, también grupos de personas con discapacidad, asociaciones de autoridades indígenas, cabildos o resguardos, consejos comunitarios, entre otros. En las ciudades donde tenemos múltiples dificultades, múltiples barreras de acceso, múltiples causas por las cuales a veces los niños no pueden moverse de un territorio a otro. Y esta es una, digamos que es una apuesta excelente para que los niños empiecen a trabajar desde su territorio y, ¿por qué no?, puedan empezar a romper barreras imaginarias. A través de las plataformas digitales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrán acceder a toda la información y requisitos necesarios para unirse a esta red de apoyo. El proceso estará abierto hasta el 30 de agosto.